Durante dos días, el Ministerio Público y la CECIC realizaron operativos en relación al caso Construcción y Corrupción. Este jueves, la Fiscalía Especial contra la Impunidad hallan dos edificios de la Zona 10, Casa Margarita e Interaméricas World Financial Center. El Ministerio Público fue en búsqueda de documentación relacionada a Offshores, con las que el ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, habría adquirido propiedades para lavar el dinero recibido producto de sobornos. Además, en la declaración dada por la ex asistente de Sinibaldi, Anneli Serrera, ante la jueza de De Mayor Riesgo el 7 de agosto del 2018, indicó que el exministro solicitó a su concuño, Juan Arturo Jäger Lener, comprar Offshores para que las entidades se convirtieran en dueñas de las sociedades que tenían activos. En el edificio Casa Margarita también tenía apartamento la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. La colaboradora eficaz, Annelisa, también habría aportado información de un vehículo con dinero que habría sido enterrado. Sin embargo, es información de la que no tenía certeza que se haya ejecutado. Por ello, la Fiscalía buscó el rastro en la finca ubicada en Santa Rosa vinculada a Rodrigo Sinibaldi, pero no se encontró nada. La Fiscalía además efectuó el secuestro de información en el operativo realizado el miércoles. La investigación determina que Sinibaldi cobraba entre el 10 y 15 por ciento por contrato en el Ministerio de Comunicaciones. Annelisa era quien recibía parte del dinero y lo guardaba. Relata que llegaba en cantidades de 5.000, 10.000 y hasta 100.000 quetzales, según el constructor. Sinibaldi acumuló en sus apartamentos hasta 100 millones de quetzales, indicó Herrera. El exministro se mantiene prófugo de la justicia hasta el momento. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Raúl Juárez.